Bueno chicos, pues tenemos 53 puntos Seguimos a un punto del Atlético de Madrid Que es el segundo Lo importante es que hemos pasado la eliminatoria contra el Chelsea Hemos conseguido ganar, así que estamos en un buen momento Vamos a mejorar Mira, ha subido 9 puntos de media Ha subido Mendoza, Luis Mendoza O sea, Cucureya yo creo que no lo voy a convocar Vale chicos, creo que voy a convocar En este caso, creo que voy a convocar a Lato Voy a convocar a Lato Chicos, que tiene 84 de media Mendoza también lo voy a quitar Porque ahora es muy joven y no está preparado para Para afrontar partidos tan exigentes En la selección, ¿no? Y además hay jugadores que están más consagrados Dani Ceballos, yo creo que voy a convocar a Ceballos Con 87 de media Y no podemos convocar en este caso A Saúl, porque tiene tarjeta roja Y no puede jugar el siguiente partido Así que Saúl es MC Voy a convocar a Ollar Zaval, chicos Ollar Zaval es un jugador que yo lo quería para En este caso, mi Mallorca Que al final no pudo venir, pero bueno Creo que Ollar Zaval puede ser una opción súper válida Y tenemos a Vallejo Así que convocamos a Vallejo con 86 de media Y Grimaldo tampoco puede jugar Lateral izquierdo Vamos a convocar a Gallá Ok Yo creo que ya está, chicos Muy bien, enviamos la lista Chicos, recibimos al Getafe En otro partido A vida o muerte Ya sabéis que quedan pocas jornadas Estamos en la jornada 28 Y se va acercando el final ¡Ay, Dios mío! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Cómo lo ha hecho Giri ahí! ¡Qué regate! Sí que tiene... Tiene cinco de skills Giri, eh No, no es una broma No es una broma lo de Giri, eh Mbappé Mbappé Ojo Mbappé Se marcha, se marcha, se marcha Brahim ¡Qué bien, Brahim! Y otro rebote Otro rebote, lo siento mucho No quería marcar de rebote, evidentemente Pero se ha dado así De verdad, hay muchos jugadores Y cada uno de ellos Tiene siempre que aprovechar Sus oportunidades al máximo Y otra vez Mendoza robando balones Ya son tres o cuatro balones Los que ha robado el gran Mendoza, chicos Cuidado Cuidado, ahora ahí está ¡Oh, yo, yo he dejado el hueco ahí! ¡Dragowski! Aparece el gran Dragowski Que está teniendo complicaciones ahora mismo Porque Dragowski se ve Amenazado ahora mismo por Por la FON Y es lógico ¡Ya, vaya parada! ¡Dragowski! Por ahí, Cucu Cucu, te estás jugando el futuro en el Mallorca Lo sabes, ¿no? Te estás jugando ¡Vale! Ha marcado el primero Getafe ¡Oh, Mendoza! Muy bien Ahí va, Sancho ¡Qué buena! ¡Qué buena, Sancho! ¡Oh! ¡Vaya parada! ¡Atención! Sigue el peligro ¡Uf! ¡No! ¡Victoria, chicos! Contra el Getafe 2-1 2-1 Seguimos a la estela En la que nos jugábamos muchísimo Porque estamos peleando la Liga Santander A pesar de que estamos lejos Pero estamos siguiendo la estela del Barcelona Y no podíamos fallar Fijaos en esta magnífica jugada de Paulo Víctor Que lo puse en este partido Puse algunos suplentes para dar descanso a los jugadores más importantes Y no desaprovecharon la oportunidad Marco Asensio era uno de esos jugadores clave de mi equipo Que estaba jugando el partido contra el Tenerife Pero puse muchos jugadores suplentes Y la verdad es que me salió bien Conseguimos una victoria Y partido contra el Betis En la que Guidi salió y besó el santo Increíble Guidi Dos goles Vais a ver el segundo a continuación Después de una jugada de Mbappé buenísima Ascaciba, la defensa del Betis Ahí se hace la picha un lío Y Guidi aprovecha un rebote Un rechace para hacer el segundo gol Tiene ocho goles en Liga Ha marcado ocho goles a pesar de que ha jugado poco Así que el Mallorca con 62 puntos Y atención porque acto seguido Teníamos que enfrentarnos a Las Palmas En casa Un partido relativamente fácil Puse a Paulo Vítor Ahí tenemos a Ramos Que lo puse en lugar de Guidi Y Ramos respondió muy muy bien No quiere quedarse atrás Andrés Ramos Y aprovechó su oportunidad Doblete de Ramos Al igual que lo hiciera Guidi En el partido anterior contra el Betis Pues Andrés Ramos Que aprovechó realmente su oportunidad Y Paulo Vítor En los dos partidos que jugó Se salió increíble Con un desborde brutal Con una velocidad aplastante Creo que Paulo Vítor Sinceramente Está haciendo méritos suficientes Como para Quedarse en mi equipo Y posiblemente Tener más minutos No voy a decir titular Indiscutible Porque hay jugadores Muy buenos En su posición Pero Paulo Vítor O se queda en mi equipo Y tiene más minutos O seguramente lo venderé Porque este chico Merece Jugar en otro equipo Y tener más minutos Ser titular indiscutible Fijaos chicos Así está todo Hemos conseguido bajar Esos 13 puntos de diferencia Oh chicos Guidi recibe El premio Al mes de marzo Creo que Es el primer título Que consigue Guidi Desde que comenzó Su carrera En el Mallorca Llegó el momento Partido de cuartos Contra el líder De la liga española El Barça Nos sacaba Muchísimos puntos Creo que eran 13 puntos Y de 13 Hemos recortado Pues muchísimo Chicos Estamos solamente A 6 puntos Del Barça No estamos fallando Y eso está propiciando Que nos acerquemos Al Barça El Barça ha pinchado En algún que otro partido Por lo tanto Le hemos conseguido recortar Pues unos 7 puntos ¿Vale? Así que estoy Muy muy contento Chicos Con el desarrollo Por ahora que estamos Teniendo en la liga No sé que va a pasar Al final de temporada Veremos a ver Pero 6 puntos Son dos partidos Así que Wow El Bayern ha mostrado interés Por Jerry Mira Me ofrece 22 millones de euros 22 millones Es muy deprimente Ver jugar a mis compañeros Y saber que yo no voy a entrar Quiere salir cedido Ahora mismo no quiero pasar Esta etapa de mi carrera Calentando banquillo ¿Cómo? Que estás jugando más La Fon No me toques los cojoncillos ¿Vale? El siguiente periodo de traspaso No me complace Madre mía Tenemos aquí Jugadores que se están rebelando Contra Carles Andreu Pues perfecto chicos Este es el equipo Que va a salir de inicio En el partido Contra el Barcelona Así que Vamos allá chicos Ha llegado el momento chicos El momento más importante De la temporada Por ahora Si llegamos a la final Pues ese será el momento Pero ahora mismo Este es el momento Más importante Así que Tenemos que intentar Derrotar al Barça Jugamos en casa No encajar goles Sería muy importante Chicos Que sean lo que Dios quiera Y que Dios reparta suerte Que toda la suerte Sea para nosotros Entonces Pues bueno Vamos a ver si Si podemos ¿Vale? Vector Nudas 26 Venga Vamos Es que claro Vamos Vamos chicos Ahí está Artur Moviendo la pelota El Barcelona William Carvalho Y Ricky Poch Ricky Poch Le ha dado esa calidad En el centro del campo Que necesitaba el Barça Y ahora mismo Puede ser un peligro De hecho Es un peligro para nosotros Ahora mismo El Barça Pues me he estado mirando Un poquillo No, no No vuelo la pelota No la estoy oliendo Por ahora Venga, venga, venga Ahí está Delitz Que ha tenido que imponer su físico Me cago en la bestia Que no salimos No salimos Malcom Cuidado Vamos a ver El Mallorca Está totalmente cerrado Es el líder de la liga española Y eso se está notando Se está notando Vamos a ver El Barça por esta banda Atención La puede colgar Artur Le cerramos Que bien le hemos cerrado Vamos Vamos Castañeda A ver Avanza Castañeda por la izquierda A ver Tengo terreno Tengo terreno Tengo terreno Tengo pista Vamos Asensio Ese pasado madridista Asensio Vamos Demuéstralo Ahí está Vamos Y lo ha demostrado Asensio Ese pasado madridista Con un poquito de su Hostia Pues ha rebotado Ha rebotado en un tití Creo Vamos a ver El Barça Que lo intenta Ahí tenemos otra vez De nuevo a Artur Que está pues Siendo protagonista Está entrando mucho En juego Artur En el Barça Ahí se va Asensio Vamos a ver El pase de Asensio Para Giri Giri lo puede hacer en carrera Es bastante rápido Y puede irse Si quiere Ojo Como se ha ido Giri de los dos Lo puede hacer Giri Atención Vale El Mallorca Dominando Entre comillas En ciertos tramos de partido Porque el Barça Está saliendo a la contra Con peligro Atención que viene Castañeda Botas verdes Botas de color Esperanza Ahí lo tenemos Castañeda Entra con todo Atención Lo puede hacer Abrió las piernas Ahí No sé quién era Pero Estaba muy lejos Mbappé Ahí para recibir Vamos a ver Chicos Eso es Barrios Vamos Barrios Que buen balón Le ha puesto Mbappé Kilian Vamos a ver Kilian A ver Uff Se ha quedado parado Es que cuando veis La velocidad de Kilian William Carballo Tío El Mallorca Sigue aguantando Vamos a ver Atención Asensio A ver Qué podemos hacer Aquí Chicos Me la ha robado Y atención El Barça Ahora Dembele Osman Dembele Y atención Castañeda Que no ha entrado Mucho en el juego Tiene que entrar Más ahí Lo tenemos Castañeda Que se marcha De Arrap Atención Hakimi No puede Con Castañeda La bicicleta De Castañeda Uy 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 Se la ha jugado Con el penalti Atención El pase Menos mal Que estaba ahí De Lik Asensio Salimos a la contra Chicos Se viene la contra Otra vez Del Mallorca A ver si Conectamos ahí Con Guidi Guidi Con Mbappé Vamos a ver Llega Mbappé No llega No llega Me ha dejado Solo Atención Mbappé Uy Vamos Fua Menuda calidad Ahí está Bueno 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 Qué fácil Lo ha hecho Mbappé De cara A portería Y ahí Lo tenemos Al bestia Mbappé Y ya sabéis Que el próximo año Se va a unir Vinicius 58 minutos De partido Por ahora El Mallorca Muy bien plantado Evitando En todo momento Los ataques Del Barça Un gran trabajo De Ascacibar Sobre todo También destacaría En este partido Añayong Está haciendo Un partido Realmente Sobresaliente Vamos a ver Ahí está Ascacibar Qué bien se le ha puesto A Marco Asensio Vamos a ver Marco Vamos a ver Marco Madre mía Marco Cómo ha llegado Increíble Atención Mbappé Otra vez Otra vez Sí viene Mbappé Otra vez 30 Artur Atención Que llega Pervis Hasta Pervis Está bien No puede ser Chicos Increíble El nivel Que están mostrando Todos los jugadores Sin excepción Mbappé Qué caño Le ha hecho Dios mío Cómo se ha marchado Qué facilidad Kylian Uf Chicos Que este resultado Es buenísimo Se va Ricky Que ha hecho un partido Muy muy gris No ha aparecido Se nota que Carlos Andreu Le conoce Y ha sabido Cómo secarlo Tremendo chicos Tremendo Lo de Lo de Carlos Andreu Que ha logrado Desconectar Por completo A Ricky Puch Que es el jugador Que le da Vida Al centro del campo Del Barça Se va Marco Asensio Vamos a ver Marco Vamos a ver Marco Hostia Me llevo al rebote Ascacimar A las manos de Ter Stegen Chicos Y ahí está Asensio Que se marcha Haciendo un partidazo De verdad Ha hecho un partido De 10 Increíble chicos Vamos allá Vamos a ver si Lainez en estos minutos finales Logra aparecer Atención castañana de cabeza Lo intenta Barrios Barrios Uf Qué mal le he pegado Barrios tío Lainez Muy bien Recupera el Mallorca De nuevo Que no sé cuántos balones Ha recuperado El Mallorca En este partido Pero muchísimos Muchísimos chicos Ahí está Guidi Se la pone Se la pone Alainez Alainez Que entra Entra con todo Alainez Entra con todo No sé No tengo palabras chicos El equipo El equipo funciona A mil maravillas Estamos remontando En la liga Y esto puede ser posible La temporada Aún no está terminada Y la verdad es que El equipo ha reaccionado En liga Mira, mira Cómo se ha ido Lainez Qué increíble movimiento Para romper la defensa Del Barça Fíjate La velocidad Del aire Ha sido decisiva Para superar Al defensa central Del Barça Bueno Los dos defensores Que le estaban Haciendo un sándwich 4-0 Al Barça El mejor partido De la temporada El mejor partido Para mí De la Champions Un partido En el cual No hemos dejado Al Barça Maniobrar Hemos hecho Muy buena presión Hemos recuperado Un montón de valores Y eso ha permitido Que el Mallorca Logre este resultado Impresionante Guidi Que no ha destacado mucho Ahí se va El Barça Completamente cabidbajo La verdad es que El Barça Que estaba haciendo Una gran temporada Se ha visto Ante este resultado Y sinceramente El Barça La liga Aún no la tiene ganada 9.5 para Marco Asensio No la tiene ganada No la tiene ganada